La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. Sinceramente, muchas veces no sé por qué elijo estos temas, porque tengo la orden del médico, de la doctora, de la uróloga, de no calentarme. No solo me lo manda, me lo pide por favor, me lo suplica, pero se me hace imposible cuando voy a tocar un tema como el que voy a tocar ahora, no calentarse. O sea, no tenés que tener sangre en las venas, porque si no, no sé, esa es sangre. ¿Cómo no te vas a calentar cuando ves claramente que una manga de hijos de mil putas, todos, todos, los que lo hacen y los que miran como lo hacen y miran para otro lado y no dicen nada, que son legisladores, han viajado por el mundo en forma absolutamente delictiva, tendrían que estar todos en cana, presos, procesados, formalizados, llamarle como quiera, el fiscal, el juez, quien sea, con una buena patada en el culo, metiéndola dentro de una celda y ahí pasar años en la cárcel por ser reverendos hijos de puta, de gastar, malgastar, despilfarrar y robar la plata de todos los uruguayos que tanto esfuerzo hacemos para vivir, para sobrevivir, para pagar los putos impuestos que ellos mismos nos colocan, votan, ellos mismos votan, ellos mismos nos prometen cosas antes de las elecciones en campaña electoral y después no la cumplen y después salen con las excusas de por qué no la cumplieron. Tengo frente a mí, frente a mí, algunas informaciones reservadas de los viajes que en algún momento, no importa ni el año ni nada, lo que importa es la plata, quién gastó la plata de los viajes al exterior al santo pedo, mientras gastan fortunas de dinero viajando a reuniones que no existen, que no sirven para un carajo, que no le dejan nada al país, pero ellos viajan como señores, en primera muchos de ellos, en hoteles cinco estrellas, comiendo en restaurantes fantástico porque llevan viáticos millonarios, millonarios y la mayoría de ellos cuando regresan no devuelven ni un puto dólar, como que se gastaron todo lo que le dieron, que ellos mismos se votaron la cantidad de viáticos de dólares que se tienen que llevar, porque mire que esto está reglamentado por ellos mismos, ellos mismos resuelven sus salarios, ellos mismos resuelven sus viajes, ellos mismos resuelven los viáticos que llevan según el destino que lleva cada uno. Voy a ir rapidito, para no ser lo largo, ni monótono, ni aburrido, pero es calentable ver que el señor Danilo Astori, siendo senador de la República, en apenas siete meses, siete meses viajó a Asunción del Paraguay y vino, llegó y a los pocos días se fue a Madrid, a España, volvió al Uruguay y a los pocos días se fue a Ginebra, Suiza, ciudad de Ginebra, en Suiza, volvió y cuando todos creímos después de ir a Asunción, Madrid, Ginebra, iba a descansar o por lo menos iba a trabajar como senador en el Parlamento, mientras él no estaba, estaba su suplente, sentado en el lugar de él cobrando también, él cobrando todo el salario, el suplente cobrando todo el salario también por sustituirlo a él, pero no llegó cansado, no llegó cansado después de ir a Asunción, Madrid y Ginebra, porque se fue a Chile, a Valparaíso, volvió y tomó impulso y se fue a la República de Corea, República de Corea del Sur, volvió y dijo no, yo estoy bárbaro así, me voy a la República de la India, en Mumbai, ¿ustedes se imaginan a este pelotudo de Astori en Mumbai, en la República de la India, representando a los uruguayos, haciendo qué carajo a la vela? Volvió y le dijimos todo, bueno, este viejo va a descansar, chao, no da más, está liquidado, no, la semana se fue a Chile de nuevo, a Valparaíso, volvió al Uruguay y pongan atención a dónde salió inmediatamente, otra vez a Chile, esta vez a Santiago de Chile, volvió y dijimos, bueno, está liquidado, ahora sí, no, 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 se fue a Estados Unidos, se fue a Nueva York porque allí estaba la Asamblea General de las Naciones Unidas y allí estuvo también Danilo Astori, volvió y dijo no, si fue a Estados Unidos tengo que ir a Rusia y se fue a Moscú, a Rusia también se fue y para terminar el periplo del señor Danilo Astori, se vino y se fue a Armenia, se fue a Armenia, Armenia, ¿sabe cuánto le pagamos solamente el pasaje a Armenia, al señor Danilo Astori? 9.188 dólares, ¿está caliente? Bueno, no se vaya que hay mucho más para calentarse, pero mucho más, ya vengo. Gate, Uruguay, despachantes de aduana, servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. Email gateuruguay.gmail.com Whatsapp 099487324 Gate, Uruguay, despachantes de aduana. Y lo último voy a tomar otro de los clásicos de la gente esta como Astori, que están colgadas en la teta del Estado permanentemente, y que todavía después cuando son senadores y los nombran ministros se da el lujo de elegir qué sueldo voy a cobrar. Y tiene él la opción de elegir si va a cobrar el sueldo de senador o el sueldo de ministro. Y como era mucho más el de senador, elige cobrar. Sí, usted aceptó el de senador de la República. Ellos mismos se habían votado que había una norma que daba la opción a la persona que era nombrado en un cargo para elegir el sueldo que quería. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estoy hablando? ¿Ustedes se dan cuenta? Mientras la gente pasa mal, mientras se hacen colectas en un hábitat, un repago para ir a operar a una niña, a un niño, a una persona al exterior y le faltan 15.000 putos dólares para salvar su vida. Esta gente paga 9.000 y 8.000 dólares. Un pasaje a Armenia. ¿Hacer qué carajo a la vela? ¿Qué es lo que trajo para acá? Bueno, Mirta me hace señal que me tranquilice. Me voy a tranquilizar. Pero voy con lo último de la verdad de la milanesia de hoy, que es igual de calentante que lo de Astori. Voy con otro personaje de esos que uno no se los puede imaginar, de otra manera que no sean legisladores. Diputado, senador, ahí sentado hace 35 años. Me refiero, sí, lo acertó, Luis Alberto Heber. En el mismo año que Astori viaja, que Astori hace ese periplo por el mundo con todo pago, el señor Luis Alberto Heber también quiere viajar, no quiere ser menos. Y yo le voy a decir a ustedes ahora los destinos de Luis Alberto Heber. Viajó primero a Tailandia. Tailandia. Imaginen ustedes, Luis Alberto Heber en Tailandia. ¿Qué fue hacer a Tailandia? ¿Qué carajo hizo en Tailandia este tipo? ¿Qué trajo al Uruguay positivo? ¿Cuál fue lo bueno que trajo al Uruguay Luis Alberto Heber en Tailandia, en la ciudad de Bangalore? Yo no puedo creer, la verdad que no puedo creer. Y cuando miro acá cuánto gastó el pasaje, cuánto nos costó a todos los uruguayos pagarle el pasaje, 8.795 dólares el pasaje a Tailandia. Y le dimos 3.158 dólares de viáticos para que tenga para sus gastos. No sea cosa que le falte algo. Es decir, que le dimos 8.795 más 3.158 dólares, como 12.000 dólares. Y todavía le hicimos un seguro de viajero de 80 dólares. ¿Está? 12.000 dólares, póngale. Más, un poco más. Casi 13.000 dólares. Correcto, 13.000 dólares. ¿Saben cuánto devolvió de los viáticos de su viaje maravilloso de Tailandia a Luis Alberto Heber? Nada. Ni un puto dólar. Nada. Se los gastó todo. ¿Qué se va a gastar? Le abrazo de dos lados. 2.000. 1.500. Se lo embolsó. Como que no hay que rendir cuenta, yo no te voy a devolver. Si no hay que rendir cuenta, ¿para qué voy a devolver? Pero, a ver, vamos rapidito para el final con el resto de los viajes que hizo Heber. Y mire que no es joda. Esto es verdad. Esto es verdad. Tengo adelante mío la planilla acá. Vino de Tailandia y a los pocos días, a los pocos, a los 32 días, se fue a Ciudad de México. En México. Volvió y salió al menos de un mes, menos, 28 días, se fue a Suiza, a Ginebra. Esto es maravilloso. Se fue a Ginebra y volvió. ¿Correcto? Volvió y volvió a salir. ¿A dónde fue de nuevo? ¿A dónde? A ver si adivinan ustedes. Menos de dos meses, otra vez a Ginebra, Suiza. Volvió. ¿Saben qué volvió a salir inmediatamente? ¿A dónde fue? A Ginebra. Tres veces. Tres al hilo se encajó Heber. Y volvió y dijimos ya, Heber, no da más. Ya, se quedó acá, basta de joda, de paseo. No, se fue a Ginebra, Suiza, de nuevo. Porque la conferencia interparlamentar, la asamblea de la unión interparlamentaria, la sesión del directivo de la confederación partidaria de no sé qué puta, la sesión no sé cuánto del parlamento del parlamento del no sé qué puta tampoco. La cosa que tipo viaja, le pagamos los pasajes, 2.100 dólares, 2.240 dólares, 2.279 dólares, 2.25 dólares, capasaje. Y le damos viáticos, le damos 2.729 dólares de viaje, 1.985 dólares, 3.575 dólares de viáticos, ¿no? Y nos devuelve un carajo. El negocio, ¿cuál es? Los viáticos. Pero no terminó, ya terminó, ya terminó. Volvió y ya dijo, no voy a Suiza de nuevo porque cuatro veces al hilo en cinco meses estamos todos locos. Se fue a Ciudad de Panamá. A Panamá. Estaba la asamblea de la UIP. ¿Qué carajo será la UIP tan importante que tuvimos que mandar a Heber allí, ¿no? Volvió y dijo, me voy de nuevo a Suiza, a Ginebra, y se fue de nuevo a Ginebra. Pagamos 2.440 dólares el pasaje y se fue a Ginebra de nuevo. No estaba cansado todavía porque le quedaban algunos viajes. Cuando volvió, se fue a Suiza de nuevo, pero no a Ginebra. Dijo, Ginebra me tiene podrido los huevos por el suelo, me tiene Ginebra. Ya lo conozco más que el barrio mío, en Carrasco. Me voy a Berna. Y se fue a la ciudad de Berna a conocerla, a pasear, disfrutar los shopping, a hacer algunas compras. Se llevó todo, por supuesto. Luego vino, luego vino y dijo, me voy a Uganda. Uganda, Uganda, pongan atención, ¿eh? Uganda se fue a los dos meses, a la ciudad de Kampala, de Uganda. Volvió y dijo, me voy a Canadá, a Quebec. Todo esto en un año, ¿eh? Todo esto en un año. Y volvió, para rematar, me voy a Ginebra de nuevo, porque allá tengo unos amigos que hace cuatro meses que no lo veo, y fui solamente seis veces en el año. Y para terminar el piriplo, un 22 de mayo, se fue a Bélgica. Quería conocer Bruselas hace mucho tiempo y se fue a Bélgica. Y le pagamos 3.268 dólares el pasaje y se fue loco en la vida a conocer Bruselas y pasear. Y por último, bueno, el actual presidente de la República, con dos viajecitos que se mandó. Uno a Rusia, quería conocer Rusia, se fue a Moscú, estuvo en Moscú. Le pagamos, a ver, lo tengo acá, le pagamos el pasaje 2.887 dólares y le dimos 1.305 dólares de viático a Luisito para que pase bien por allá. Y cuando volvió, me dijo, Geber, que de verdad hay una ciudad europea que está fantástica y que quiere vivir un ratito, un tiempo, pasar unos 8 o 9 días, a dónde se fue, adivinaron. A Ginebra, a Suiza, se fue Luisito, se fue Luisito, le pagamos 2.845 dólares el pasaje. Y atención a esto, atención a esto, le dimos a Luisito 4.570 dólares de viáticos para ir a Ginebra. 4.570 dólares. ¿Cuánto vive un jubilado con eso? 5 años. Más o menos, para cobrar eso un jubilado, no sé, tiene que pasar, la verdad, 3 años para cobrar lo que llevó de viáticos Luisito para gastar, nada más, ¿eh? ¿Y saben cuánto devolvió Luisito de los viáticos? Porque hay gente que devuelve, hay otra gente que no devuelve un carajo. ¿Sabe cuánto? Nada, no devolvió nada. ¿Y ustedes quieren que no esté caliente? ¿Y ustedes quieren que yo no diga que son una asociación para delinquir? ¿Que son una manga de ladrones? ¿Que el sistema político uruguayo está integrado por una asociación para delinquir que nos roban en la cara y que esto que yo le dije ahora en La Verdad de la Milanesa no lo van a escuchar en ningún lado? Nadie le va a destapar los tarros sucios. Y si hablan ellos, dicen que todos los viajes fueron fabulosos, que gracias a que fueron a Ginebra, ahí lograron que se venda carne uruguaya, déjense de joser. Son una manga de hijo de puta. Nos reencontramos mañana con La Verdad de la Milanesa. Que pasen bien, me voy a tranquilizar. La Verdad de la Milanesa, porque todo se tiene que saber. Porque todos debemos saber. La Verdad de la Milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. 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 Gracias.